Vamos con un nuevo top de mejores películas que podemos encontrar en Netflix. En esta ocasión es el turno de aquellas películas que basan su historia en hechos reales. De verdad que vais a encontrar bien variedad de temas para que así podáis elegir todavía mejor. No olvides suscribirte y dejar un buen like. Sin más preámbulos, yo soy Oliver Lorenzo y comenzamos. 22 de julio. El 22 de julio fue uno de los días más trágicos de Noruega. Al haber diferentes sucesos terroristas. Una explosión en el distrito gubernamental de Oslo y un brutal tiroteo unas horas después. Dejando centenares de heridos y 77 muertos. En la película original de Netflix podremos saber todo lo que hay detrás. Siguiendo la historia de uno de los supervivientes y del propio extremista cristiano de derechas Anders Bering. Aquí no vas a tener ningún edulcorante que haga la historia más dulce. Para así poder ver la cruda realidad de lo que hay detrás de un crimen de semejante calibre. Y todas sus consecuencias externas e internas. Extremadamente cruel, perverso y malvado. Theodore, más conocido como Ted Bundy, es uno de los criminales que más impacto ha tenido en la sociedad americana. Su infancia ya cuenta con una gran mentira a sus espaldas. Dado que sus abuelos decían ser sus verdaderos padres. Marcado por las malas prácticas de su padre. En realidad, abuelo. A pesar de ello, Ted supo sobreponerse de su pasado. Y llevar a cabo sus estudios universitarios. Y tener un prestigio bastante alto en la sociedad. Para que os imaginéis, hasta lo condecoraron por salvar a un niño a punto de ahogarse. Pero esto no impidió que se sintiese un bicho raro en la sociedad. Acudiendo como vía de escape al sexo violento. Teniendo como objetivo las chicas universitarias. Esto último es algo que verás en la película a través de la actuación de Zac Efron. Que encarna a Ted. Y Lily Collins, quien interpreta a Liz. Alguien muy importante en la vida de Ted. Como siempre, Lily Collins atrapa con el personaje que interpreta. Pero sorprende especialmente Zac Efron. Que pone toda la carne en el asador para clavar a Ted Bundy. Y bueno, ya como recomendación extra. Si te gusta la película. Tienes que ver la serie Las cintas de Ted Bundy. Con la que podrás saber mucho más sobre el personaje. Extremadamente perverso. Y vil. Les hiciste esas cosas, Ted. Lo imposible. La película narra una de las catástrofes naturales más impactantes de los últimos tiempos. Nos situamos en Tailandia en el año 2004. Concretamente en Sumatra. Cuando un terremoto submarino de grado 9 hizo que se sucediesen varios tsunamis devastadores. A través del caso real de la familia de María, Henry y sus dos hijos. Nos adentramos en esta pesadilla. En la que el terror y la desesperación será parte de lo que comenzó como un viaje familiar en una isla de ensueño. Es increíble como el director español Bayona es capaz de hacer que sintamos esas feroces emociones a través de los personajes. Te recomiendo que te dejes llevar a través de la película sin ningún tipo de prejuicio. Porque la disfrutarás mucho más. La chica danesa. Una de las historias reales más desconocidas de las del top. El matrimonio de Einar y Gerda hizo que se instalasen en Copenhague. Donde trabajaron como dibujantes. Una casualidad cambió sus vidas por completo. Y es que una de las modelos que iba a asistir a su cita con Gerda para realizar uno de sus cuadros no pudo asistir. Así que después de pensárselo mucho, Einar decidió vestirse con los trajes de la modelo. Esto trajo consigo un choque emocional en él. Dado que no sentía que pertenecía al cuerpo con el que nació. Interpretado por Eddie Redmayne, seguiremos su transicción en la década de los 20. Y su justicia por intentar que su yo interior pueda salir a la luz. Pese a todos los problemas que se traerá tanto a nivel social como a la propia pareja. Siendo un claro ejemplo de uno de los primeros casos de cambio de sexo en el mundo. ¿Te encuentras bien? No. El caso es que creo que soy una mujer. El lobo de Wall Street. Jordan Belfort es el protagonista principal de esta historia. Uno de los brokers más famosos que azotó por completo Wall Street en la década de los 80. Él empezó vendiendo bonos basura con unas técnicas de dudosa honestidad. Ganando al año más de 50 millones de dólares y consiguiendo en tan solo 3 minutos una operación que le proporcionó más de 12 millones. El encargado de darle vida al personaje es el mismo Leonardo DiCaprio. Bajo la dirección de Scorsese. Mostrándonos todo lo que fue capaz de conseguir este hombre con una gran codicia y adicto al sexo y a las drogas. Algo habitual en su oficina. ¿Hasta dónde será capaz de elevar su juego sucio? Con el lobo de Wall Street vas a disfrutar de lo lindo. Y para mí es una de las mejores películas de Scorsese. Al darle un toque diferente a su dirección. No somos unos cualquiera. El niño que domó el viento. Esta historia real está basada en William Kangwomba. Su aldea, situada en Malawi, pasaba por una gran sequía y la hambruna era el pan de cada día. Él tuvo que abandonar la escuela porque sus padres no podían pagarla. Con la película seguimos su historia. Y como hizo de la desesperación de salir de esa situación, el sustento para todo su pueblo. Construyendo una turbina de viento. El proceso no será nada fácil. Sin embargo, William pondrá todo de su parte para salvar a su pueblo. Sé que películas de superación personal hay muchas. Pero el niño que domó el viento a través de su historia hace que reflexionemos sobre el mundo en el que vivimos y lo que tenemos. Además, cuenta con el grandísimo actor Chiwetel Ejifor tanto delante como detrás de las cámaras. El Renacido Aunque no está muy clara cómo fue la juventud de Hugh Glass, lo que sí se sabe son las grandes hazañas de este pirata y explorador. Pero la que lo hizo más famoso de todas ha sido en la que formaba parte de la compañía de los 100 de Ashley. Que se encargaban de recolectar las pieles de diversos animales para poder comercializar con ellas. Y fue en una de estas expediciones cuando Hugh fue atacado ferozmente por un enorme oso. Saliendo victorioso. Pero también malherido. Tal fue el punto que sus compañeros pensaban que estaba muerto. Así que lo dejaron a su merced. La película sigue esta fascinante aventura. Y ya son dos las películas del top en las que el protagonista es Leonardo DiCaprio. Por algo será. Combinando la realidad de la historia con la epicidad y la capacidad de supervivencia que demostró Hugh. Así que si quieres saber cómo acaba esta asombrosa historia, apúntatela para verla en Netflix. Ya desde el inicio te das cuenta que es una buena película que sigue increchendo a medida que avanza. Destacando su fotografía y la increíble actuación, como no, de Leonardo DiCaprio y un apoteósico Tom Hardy. Los dos papas. En abril del 2005, el papa Juan Pablo II muere. Por lo que un nuevo papa tiene que ocupar su lugar. El elegido fue Benedicto XVI. Sin embargo, su legado llegará al fin en 2013. Y no por su fallecimiento, sino por su propia renuncia. Eligiéndose a Bergoglio. A través de este drama veremos las largas charlas que tienen ambos protagonistas para intentar encontrar algunas posturas en común. Estas charlas nos trasladarán años atrás para explicarnos el porqué de la abdicación del papa. La relación con su sucesor, el actual papa Francisco, y las contrariedades de opiniones que tenían entre ambos. Una lucha entre tradición y progreso. Está genial cómo han sabido extrapolar una misma ideología religiosa con dos mentalidades opuestas por completo. Ayudada por dos fieras del cine como son Jonathan Pryce y Anthony Hopkins. La película se resume en elegancia pura. La teoría del todo Seguro que la mayoría conocéis al físico Stephen Hawking, que a lo largo de toda su vida ha aportado teoremas de la relatividad, entre otros, que siguen siendo caso de estudio a día de hoy. Con la película se nos muestran algunas de las cosas que consiguió el divulgador científico, a la vez que se nos muestra muy bien su vida. Desde su diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica, a su historia de amor con una de las mujeres más importantes de su vida. Si con la chica danesa Redmine demuestra que es un actorazo, en la teoría del todo lo eleva todavía más. Increíble tanto la caracterización como interpretación para dar vida a uno de los mayores genios que tendremos en el planeta. ¿Y si invirtiera el tiempo para ver lo que pasó al principio del propio tiempo? Retroceder el reloj. La lista de Schindler La invasión de los nazis a Polonia en el 1939 trajo con ello muchas desgracias, pero detrás de todo esto también se esconde un héroe, Oscar Schindler, un empresario alemán que ese mismo año se hizo dueño de una fábrica de homenaje en la misma Polonia, en la que contrató cerca de 1.800 empleados para las diferentes labores, siendo más de 1.000 judíos. Esto hizo que los pudiera proteger de ser enviados a los campos de concentración nazis. En la película nos muestran a Oscar como un oportunista con grandes dotes para establecer relaciones sociales y cautivar a cualquiera, haciendo que comenzase con el negocio simplemente para ganar dinero, pero es a medida que avanza cuando todo cambia y pasa a ser un abanderado contra el holocausto, implicándose todavía más con la causa e intentando que cuantas más personas se salven, mejor. Mira que hay películas como El Pianista que son realmente buenas, pero la lista de Schindler es otro nivel, tanto estéticamente como emocionalmente, y es de justicia que se haya ganado un total de 7 premios Oscar. En serio, ya no solo es la mejor película basada en hechos reales que puedes encontrar en Netflix, sino que una imprescindible que ver en la vida. Espero que os haya gustado el vídeo y que me dejéis en comentarios qué os han parecido las películas que os propongo. Yo me despido, nos vemos en próximos vídeos, curiosities.